Entonces esa es la variable que se debería mostrar por la consola Vamos a ver el tipo de expresiones Ustedes ya conocen que es un conjunto de variables o operadores Y valores, eso se llama expresión Es un conjunto de variables o valores unidos con operadores Que me dan un resultado Esos resultados generalmente se guardan en una variable Fíjense ahora le guardan en una variable suma Ahora, hay tipos de expresiones En informática hay tipos de expresiones y tenemos que saberla Por ejemplo, tengo un valor 25 25, ¿qué pasa? Yo digo, ah, el 25 es mayor a lo que contiene la cajita A ¿Cuánto tiene la cajita A? Un 4 Esto, ¿qué me da? ¿Es verdadero o falso? 25 es mayor a lo que contiene A que un 4 ¿Verdadero o no? Entonces como me da un verdadero Es algo lógico O sea, ¿me da verdadero o falso me puede dar o no? Entonces, a esto se llama Yo sé que una expresión Esto es una expresión Pues tiene un valor Tiene un operador Y tiene otra Una variable Esto me da un valor de verdad ¿Verdadero o falso? En este caso en Java True o false Entonces se llama expresión lógica ¿Por qué? Porque el resultado que te tira Es un true o un false ¿Sí? ¿Verdadero o falso? Nada más No te puede tirar otro dato O sea, ¿cómo es comparar nada más? Por ejemplo, acá tenemos 3 por 4 menos 2 3 por 4 me da 12 Menos 2 me da 10 Eso me da un número Un valor En este caso A este tipo de expresión Esto también es una expresión Porque tiene valores Fíjense Y tiene operadores entre medio Esto se llama Expresión aritmética ¿Por qué? Porque me da un valor Me va a dar un valor Esto Me tiene que dar un valor ¿Sí? Después lo que tenemos que pasar Es que tengo una variable palabra Que contiene este valor Y lo sumo Con otra variable Que se llama palabra 2 Y que tiene este valor Que es distinto a lo anterior Esto es un string Esto es un string Las cajitas son de tipo string String más string Me da otro string O sea, cadena más cadena Me da otra cadena Hola Chris ¿Sí? Se sumarían Esto se llama una expresión Alfanumérica ¿Por qué? Porque el valor que me va a dar Es una suma De estos dos valores Acuérdense como son cadenas Prácticamente pueden tomar Palabras Números Símbolos Entonces El resultado puede ser Alfanumérico O sea, puede ser una combinación De letras Números Mayúsculas Minúsculas Símbolos Entonces es alfanumérica Este tipo de expresión Se llama alfanumérica Ahora lo que vamos a ver Si un tema muy importante Que es la actualización de variables ¿Cómo sería actualizar Una variable? ¿Qué significa actualizar? Significa que nosotros Utilizamos una variable Y la modificamos Cambiamos el valor ¿Sí? Por ejemplo Ahí yo tengo una variable A De sumo Una variable B Que contiene un valor de 2 La variable A contiene 4 Esto me genera un número O no Un resultado Y yo ¿Qué hacía? Lo guardaba Como está ahí un operador Aritmético Ese resultado Lo tenía que guardar En algún lugar En los casos anteriores Esto era una expresión ¿Dónde se la asignaba? Por ejemplo Esto me va a generar un 6 ¿Dónde lo guardo? Lo guardo en alguna variable En este caso La variable Si yo quiero actualizar Una variable Fíjense Yo tengo la variable A Y la variable B Esas dos Y yo quiero guardar Y yo quiero guardar Ese resultado En la misma variable A ¿Se puede? Sí se puede Por medio de la asignación ¿Y qué pongo a la parte izquierda? ¿Dónde se guarda? Se va a guardar Sobre la misma variable Bien ¿Esto cómo se llama? Esto se llama actualizar Porque a la parte izquierda Vos tenés la variable Donde va a guardar La parte derecha Y el valor que se va a guardar En la variable En este caso Acuérdense Para actualizar una variable La variable Que se actualiza Tiene que estar En la parte izquierda Y en la parte derecha En la que forma La expresión Si está a la izquierda Y a la derecha De la asignación Estaríamos como que Actualizando la variable Trabajando sobre Una misma variable Entonces el resultado De sumar estas dos Lo voy a guardar En la primera variable Que sería la variable A Un poco de código Sería así A la variable Esto se lee así Tomen apunte A la variable A Le voy a asignar Lo que contiene Actualmente A ¿Cuánto contiene? Desde aquí se empieza ¿Cuánto contiene? A tenía un valor de 4 Más lo que contiene B Que es este valor ¿Sí? Tiene un 2 4 más 2 Me da 6 Ese 6 que se va a generar Se asigna A la variable A Entonces la variable A ¿Cuánto va a valer ahora? ¿Cuatro o vale 6? Va a valer el último valor Que sería un 6 Es como que actualicé La variable Ya no vale 4 Ahora vale 6 Porque la trabajé Sobre la misma variable Es como que la reemplacé O aplasté el valor Que había antes ¿Sí? Cambiando ese 4 Por un valor de 6 Asignándole esta nueva expresión Eso se llama Actualizar la variable Bien Vamos a ver algo importante Los acumuladores ¿Cómo lo vamos a usar? En este caso Los acumuladores Usan esa actualización De variables El acumulador Es para acumular valores Es como que Ustedes tienen una Una bolsa O un costal Pónganle una bolsita ¿Sí? Acá tenemos una bolsita Donde yo voy a guardar Pónganle dinero ¿Sí? O lo que sea Pero vamos a guardar valores Al principio La bolsita no tiene nada ¿Cómo lo hacemos en código? Si la bolsita Al principio Ustedes no tienen nada ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se hace eso en Java? ¿Cómo hago un acumulador? Un acumulador Es como una bolsita Que al principio Está vacía Entonces al principio Si está vacía Yo voy a crear una variable Por ejemplo En este caso Yo siempre le pongo suma ¿Sí? O alguno le pone un acumulador Depende del nombre No importa Pero acuérdense Que este va a ser su acumulador Le asigno cero ¿Por qué le asigna el cero? Porque al principio Su bolsita está vacía O sea Él tiene la bolsita Prácticamente vacía Porque no cargamos nada Entonces estaría vacía Eso es acumular Primero está vacía Esa es la primera idea Entonces tiene que haber una variable ¿Sí? El tipo De la variable Depende de lo que pueda guardar La bolsita Si guarda número El acumulador es de Número O sea entero Si es de Acumula valores reales Por ejemplo Notas O puede ser No sé ¿Cómo pueden ser? No sé Montos Montos de pago Cuando ustedes van a pagar Vieron A veces le da con Con decimales Bueno Entonces el acumulador Va a tener que ser del mismo tipo ¿Sí? El acumulador es de acuerdo A los valores que ustedes van a guardar Si los valores que van a guardar Van a ser entero El acumulador también va a ser entero Si guardan doble El acumulador es doble Si guardan string El acumulador es string ¿Sí? Este caso tiene que estar inicializado En un valor de cero ¿Se entendió? La bolsita vacía Se disimula así Una variable El nombre que ustedes lo quieran da Y le asignan cero Ya tienen la bolsita vacía Creada en su código Lo siguiente ¿Qué van a hacer? Le vamos a pedir Los datos al usuario Porque ustedes tienen la bolsita Pero ¿Qué van a guardar? Valores ¿Pero de quién le pedimos? Al usuario Lo pedimos por la consola Le vamos a pedir a este Muñequito azul Que nos dé un valor ¿Cómo se lo hacemos? Así Mostremos primero Un mensaje En este caso Con el sistema No prend like Acuérdense Para mostrar mensaje Ingrese Primera nota Le vamos a pedir Una nota de un examen Capazaire En la siguiente línea Leemos el valor Que él va a ingresar Por la computadora Creo una variable entera Nota1 Uso el escáner NextInt Obvio el escáner Tiene que estar antes ¿No? Eso ya lo vimos En el video anterior Tiene que estar antes Bien NextInt Porque leo un valor entero Bien Ese valor viene esto Con esto hago la lectura Del dato que le ingresa Por el teclado O por la consola Y lo guardo En esta variable Nota1 Entonces yo la tengo aquí En la primera nota De la luna Ahora que pasa Yo se lo quiero Guardar en esta bolsita A ese valor Y ir sumando Las notas que le ingresa ¿Cómo harían? Vamos a usar La actualización De variables Fíjense Entonces yo digo Che a la bolsita O sea la variable suma Que tengo aquí Asignale que Lo que tiene la bolsita Actualmente ¿Cuánto tiene actualmente Hasta esta línea? Tiene 0 Entonces sería 0 Más Nota1 Imaginemos que le ingresó Un 3 Como nota 0 Más 3 ¿Cuánto sería? 3 Es el 3 ¿Dónde se guarda? En la variable suma Ahora ¿Cuánto tiene esta bolsita? Contiene un valor de 3 Entonces como que se habrá guardado aquí Es como que el usuario viene Agarra un dato Y lo guarda dentro de la bolsita En esta parte se hace así Con una actualización Se pone la variable Donde se va a guardar ¿Sí? A la izquierda A la derecha Más Porque un acumulador Entonces suma Y aquí va el valor Que puede ser un número Puede ser una variable Pero Ese algo que ustedes quieren guardar Va aquí ¿Se entiende? Entonces la variable suma Le asigno lo que tiene suma O sea lo que tiene la bolsita Actualmente Más lo que se va a cargar Dentro de la bolsita Entonces aquí tendríamos Una acumulación O sea es la acción De que yo Agarro el dato Y lo guardo Y en este caso Mi dato es nota 1 Le pedimos otra nota Nota 2 Y lo guardo en otra variable Nota 2 Bien Entonces nota 2 Es el otro valor ¿Cómo hago para que se acumule En la bolsita? Bueno voy así a suma Le asigno lo de vuelta Suma Más Pero ahora cambia el valor Fíjense Antes era nota 1 Ahora el que se va a meter En la bolsita Es nota 2 Con esta anotación A suma Le asigno Suma Más Nota 2 O sea el acumulador Le asigno el acumulador Más El nuevo valor Que se va a meter En la bolsita Entonces como Que se viene Y se guarda Dentro de la bolsita El nuevo valor Bien Se entiende más o menos Como una bolsita Donde voy guardando cosas Al principio Obvio que va a ser 0 0 más algo 0 más algo Es ese algo Si es 0 más 3 Va a ser 3 Si es 0 más 5 Va a ser 5 O no Al principio siempre Siempre acá la primera Guarda el primer valor Luego se van a ir sumando Tranquilamente Le pedimos una tercera nota En nota 3 Si Le mostramos un cartelito Está bueno que ustedes Le muestren cartelito Para pedirle los datos Porque si ustedes no le muestran Él no sabe que va a hacer El que viene a usar el computador No sabe que va a hacer Lo guardamos en nota 3 Lo acumulamos Asuma el asigno suma Más ese nuevo valor Y estamos acumulando Dentro de la bolsita Entonces tenemos esta parte Para el acumulador Si ustedes quieren usar Un acumulador Para guardar valores Tiene que haber Una variable Que esté en 0 al principio Luego Donde quieran guardar el valor Van a tener que poner El acumulador Le asignan el acumulador Más el valor que quieren guardar Es sencillo Esa parte En este caso Fíjense Yo pedí Y recién Lo mandé a la bolsita Lo pedí Y recién lo mandé a la bolsita Bien En un momento Cuando termina su algoritmo Segura esa bolsita Ya va a estar llena Con valores Va a quedar un poquito Ya llena Si estaba vacía Ahora va a tener Algunos valores Bien Cuando tenga el valor final Ese valor Lo vamos a mostrar Vamos a decir La suma es Y lo que contiene El acumulador Hasta el momento Por ejemplo Acá me ingresó un 3 Acá me ingresó un 5 Acá me ingresó un 2 3 más 5 8 más 2 Serían 10 Si El 10 Estaría guardado en suma Entonces te tendría Un total acumulado De 10 Entonces al final de todo La suma es Lo que tiene el acumulador Sería un 10 Se mostraría por pantalla ¿Se entiende? Inicializaciones Esta es la parte del acumulador Guardan el valor Y al final lo muestran Porque si Porque si se usaron La bolsita Está bueno que la muestren Al final cuánto tiene Realmente Cuánto guardaron Cuánto se acumuló Dentro de la bolsita Eso es acumuladores Que usamos Actualización de variables Bien Vamos a pasar a otro tema Que es Bueno Operadores de asignación Esto ya lo conocemos El de asignar Por ejemplo Yo tenía una expresión Este valor Se lo asignaba ¿A dónde? ¿A otra variable? ¿Se puede o no? Este valor De esta expresión Resolver esta expresión Lo asignó A esta nueva variable ¿Se puede guardar En variables distintas? Sí También ¿Se puede actualizar o no? Y fíjense Acá también uso El operador de asignación O sea Lo que está a la derecha Se guarda En la variable Que está a la izquierda Bien En este caso Fíjense ¿Qué diferencia tiene esta Con esta? En este Estoy guardando El resultado En una variable Que es completamente distinta A las que usé Para sumar En este caso La variable Es la misma De las que estoy utilizando Para generar el resultado Fíjense En este caso Para generar el resultado Estoy usando A y B El resultado Se está guardando En la misma variable Que utilicé Para sumar los valores Que sería A Bien Estoy actualizando La variable A En este caso O como un acumulador Podría decir Bien Esta forma Fíjense Que tenemos aquí Se puede escribir De la siguiente manera Bien Se escribe así ¿Cómo se lee esto? Fíjense Acá se hace una actualización Pero en Java Hay una forma corta Que sería esta Entonces en vez de escribir Todo esto Ustedes lo pueden escribir Tranquilamente así ¿Cómo sería? ¿Cómo se lee esto?